¡Hola! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Darksiders War Mastered Edition Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Y creo que este desgraciado me acaba de bajar una barra de vida entera de un solo espadazo Ok, me acabo de echar a los jinetes que estaban en este sitio Y estoy aquí en el desierto, en los cenizales Porque me dijeron en el capítulo anterior que tenía que encontrarme aquí con Arrael ¿Para qué? No lo sé Estamos a punto de averiguarlo, pero si recuerdan en el capítulo pasado Conseguimos la espada que llevo ahorita mismo en mi espalda Que es la espada del Armagedón La espada más poderosa, se supone Que es la única espada que puede detener al Destructor Aunque ya la he estado probando y no crean que es tan poderosa O sea, si acaso si es un poquitito más poderosa que la que yo tenía Pero tampoco es gran cosa Yo pensé que los iba a matar de un golpe o algo por el estilo O sea, ahorita si los mato de un golpe Pero es porque estoy arriba del caballo Ya saben que cuando estás arriba del caballo se potencian mucho los ataques Pero si me bajo del caballo es muy parecida a la espada que yo ya tenía ¿Qué pasa aquí? A ver, 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 aquí hay cosas Aquí hay cosas Que no puedo sacar mi espada No puedo, ¿por qué no puedo? Ok, si estoy aquí abajo no puedo Y tengo que estar aquí arriba para sacar mi espada Oh, qué rayos, eh Qué raro que no pueda sacar mi espada estando aquí Bueno, no pasa nada Vamos a pasar acá despacito Rompemos esto Rompemos esto Nos descontamos a estos de acá Aprovechando, ¿no? Que ya estamos arriba del caballo Pues qué tanto me cuesta darles un espadazo a estos monos Nada, nada me cuesta Vámonos Bueno, lo único que cuesta trabajo es atinarles Nada más Pero eso sería todo ¿Saben? Siento algo muy extraño en la lengua Desde el día de ayer No sé qué pasa Siento como si tuviera una bolita debajo de mi lengua En la parte de atrás Eh, como una pequeña inflamación Como que me salió una postemilla o no sé Una bolita, una cosa que molesta En la parte de atrás, de abajo de la lengua Entonces Me siento raro al hablar Porque siento que se me traba la lengua Siento como que me cuesta trabajo moverla Y formar las palabras correctas Entonces No sé Siento que se me va a trabar la lengua bastante En este capítulo Así que bueno Perdón por eso Perdón si me escuchan que hablo como teto Pero es por esa situación Que tengo algo en la lengua Que me impide hablar con libertad Ahora sí, Ruina se tuvo que quedar de aquel lado Pero el asunto es que nosotros vamos a... Ok Ok, tengo que seguir avanzando con Samael En los cenizales Es que ahí dice en el objetivo Vuelve con Samael En los cenizales Pero al parecer no está tan cerca Como yo esperaría que estaba ¿Saben? O sea, sí está un poquito alejado Lo bueno es que tengo esta cosa Que me va a ayudar Ahí vas Ahí va Lo bueno es que me acuerdo Cómo se usa esto ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! Todos muertos Gatillo derecho dispara Gatillo izquierdo detona Eso Gatillo derecho dispara Gatillo izquierdo detona Esto está bonito de utilizar ¿Eh? Me gusta esta arma Creo que es la mejor arma que hemos encontrado en todo el juego Es esta ¡Ah! Por cierto ¿Se acuerdan que en el capítulo pasado yo les dije que iba a tratar de conseguir la... La armadura abisal? Para ver si la podíamos tener lista para este capítulo Pues sí lo estuve intentando Estuve buscando Todas las piezas de la armadura abisal O sea, estuve recorriendo todo el mapa otra vez Créanme que estuve como unas dos horas Tres horas ahí Dándole duro y fuerte A Darksiders A ver si las encontraba Y encontré bastantes Encontré... Yo creo que encontré como... Ya llevo como unas ocho piezas Eso quiere decir que encontré otras siete O otras seis No sé cuántas tenía Pero... Pero creo que son diez Si mal no recuerdo Son diez piezas De la armadura Las que se tienen que encontrar Y sospecho que una de ellas Estaba en el Edén Donde estábamos con Arrael Ya saben, donde hablé con el árbol ese Que me dio el don de ver el futuro Y todas esas cosas Pero... Porque se acuerdan que allí había cofres invisibles Y todas las cosas Y yo no me tomé el tiempo suficiente Para buscarlo Y ya no tengo forma de regresar allí Porque nunca encontré un agujero de serpiente O sea, no encontré un escondite de bulgrim En ese sitio Así que... No puedo... No puedo regresar al Edén A menos que Arrael Ahorita me lleve de regreso Si Arrael ahorita me lleva de regreso al Edén Creo que podemos conseguir... Podemos buscar la parte De la armadura Avisar que me falta Aunque siento que me faltan dos Pero la otra Pues la verdad Todavía no la encuentro Y no tengo ni la menor... Ni la menor idea de dónde está Voy a recargar mi vida ¡Ay! No puedo creerlo Vean Aquí había otro escondite de bulgrim Y pude ahorrarme todo este paseo Nada más teletransportándome ¡Qué mala onda, eh! Yo hice todo el paseo desde lejos Siendo que allí había Otro... Otro escondite de bulgrim Bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a llegar hasta acá Pues se supone que está acá ¡Oh! Mira, aquí está un agujero ¡Uy! Es una especie de portal No nos interesa hacer esperar a Abaddon ¡Oh! Ya voy a pelear con... ¿Ya? ¿De veras? ¿Ni siquiera me van a dar chance De buscar la armadura abisal? Yo pensé que me iban a dar chance ¡Qué pasados de lanza, eh! Yo pensé que me iban a dar un tiempecito Para encontrar mi armadura abisal Pero al parecer no tienen la intención De dar... ¿Qué es esto? Oye, este es el camino al Edén ¡Ja, ja! ¡Este es el camino al Edén! ¿De veras? Yo no sabía... A ver, a ver, a ver, a ver No, no, no No creo que este sea el camino al Edén, eh No, más bien este es el camino A otro lugar Donde está un portal Donde tengo que hablar con Arrael Y donde voy a dirigirme A la batalla final contra Abaddon Contra quien me hubiera gustado Tener la armadura abisal Pero desgraciadamente No la alcancé a juntar completa ¿Por qué? Porque me faltan dos piezas ¿A qué? ¿A qué? O sea, ¿me mandó volando o qué? Sí, creo que sí Creo que esa fue la ayuda que me dio ¡Ja, ja! Me mandó volando Ah, mira, los ángeles ya se abren paso Ya dicen, pásele, señor Guerra Pásele, usted es la onda ¡Uy! Me confundió con... Alguien más Ella lo amaba Y parece que él también la amaba Mucho antes de que pasara... Todo esto Ya mataron a Arrael Pienso que él eligió el deber Sobre todo Y murió por ello ¿Tú harás lo mismo? ¿Tú harás lo mismo? El botín de todas las victorias Por fin Será tuyo No lo creo O sirve a justicia de un corrupto consejo Y a un creador que abandona a sus más fieles Te ofrezco esta elección ¿Prefieres servir al cielo o gobernar en el infierno? O es la pregunta que me hicieron La pregunta que escuchó Guerra en el... En la premonición que tuvo Escuchó esa misma pregunta Elijo lo que una vez un cobarde no eligió ¡Oh! Le dijo cobarde ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Y si se le aplicó Ahí faltaba un turn down ¡Fue guapo! ¡Pirip, pip, 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 pip! ¡Eh, ven, ven! Ven para acá, dragoncito ¿Cómo se mata? No lo sé Pero lo vamos a averiguar, ¿no? ¡Ay! ¡Me bajó una barra de vida de un garrazo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡No! ¡Uf! Otra barra de vida Ya van dos Ya van dos No le puedo... No le puedo apuntar, ¿eh? Me estoy dando cuenta Que no le puedo apuntar Y no sé por qué Pero... No puedo No puedo ¡Ay! Puedo sacar a ruina Ok Ok, creo que esto se trata de sacar a ruina ¡Corre! ¡Uh! Que la fregada No, no, no Me van a matar, ¿eh? Definitivamente ya estoy muerto Porque... Porque... Así no... Ni siquiera lo alcanzo Ni siquiera alcanzo al dragón ¡Ve! ¡Ve todo lo que me baja de un garrazo Y yo no le puedo apuntar ni un solo golpe Y luego que el mendigo caballo no corre Más que cuando se le pega la gana ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí va Le di uno ¡Ay, mira! Sí le di Sí le di Sí le di Sí le di, sí le di Pero... No hace nada No hace nada, 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 no hace nada Corre, 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 caballito Mira, se cayó Mira, se cayó A ver ¡Pégale, baboso! Anda, así Uno, dos Uno, dos Uno, eso Rájale la cola Hazle otra raya encima de la que ya tiene Dale otra Otra raya Corre, 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 corre Que algo va a ser Algo va a ser el dragón ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Oh! 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 Ahí sí se pasó, ¿eh? Ahí sí se pasó de lanza Ahí sí se pasó de lanza A ver Vamos, vamos Dale uno Bien, le di uno Bien Ya con eso Ya con eso Vamos, dale Dale uno ¡Dale! ¡Dale! ¡Baboso! ¿Por qué no le pega? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Síguele dando! ¡Síguele dando! ¡Síguele dando! ¡Síguele dando! ¡Síguele dando! ¡Sigue! 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 ¡No! Olvídenlo Se fue Se fue Se fue Se fue Ahí está Cayó Y se va a volver a ir ¿No? ¡Vamos! Uy, no le alcancé a dar Tengo que alcanzar a darle Tengo que alcanzar a darle Si le doy un espadazo Cada vez que le doy un espadazo Se cae Y con eso Le puedo seguir pegando ¿Ven? No está tan complicado en realidad Nada más lo difícil es controlar a este maldito caballo Que de repente se va para donde se le pega la gana O se detiene de la nada De la nada se para y ya no hace nada ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Porque cae el dragón Y le tenemos que dar uno Uy, no le di No, sí le di 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 ¡Vamos! 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 ¿Cuántas veces le tengo que dar? No lo sé Pero No lo sé cuántas veces le tengo que dar Pero Pero vamos ganando, creo Nada más era cosa de agarrarle la onda Y con eso Ya era suficiente Ya le di un espadazo ¿Ya con eso se muere? No, se fue volando otra vez Se fue volando otra vez Y ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, otra vez se me fue Otra vez se me fue el señor dragón Bien ¿Cayó? ¡Ay! ¡Me pegó! Me pegó, me pegó, me pegó Me pegó el dragón No puedo creer Señor dragón Pero No No se pase de listo ¡Uuuh! ¡Pártasela! ¡Pártasela! ¡Cúrtale las alas! ¡Cúrtale las alas al desgraciado guerra! ¡Cúrtaselas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le estoy apretando! ¡Le estoy apretando! ¡Eso! ¡Me dio vida! ¡Me dio vida por clavarle la esp... ¿Ya? ¿Se murió? ¿De veras? ¡No, no, no! No puedo creer que esto haya sido el último Este no pudo haber sido el último Estuvo demasiado sencillo O sea, al principio me la empezó a partir Porque pues obviamente no sabía cómo pegarle Pero ahora voy a pelear contra Abaddon ¿No? Sí, claro Esto no podía estar tan sencillo ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos! 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 ¡Uuh! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Uy! ¡Mira qué poder! Espera, eh Sí tiene buen poder Sí tiene buen poder ¡No, no, no! ¡Quítate! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Bien! ¡Hijo de su mamá! ¡La chamuca! ¡Ay! ¡Joder! ¡Vete! ¡Mete unos buenos trancasos! Pero lo malo es que Guerra Hace lo que quiere ¡Hijo de...! Cada vez que me le aviento Hace eso el desgraciado ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lárgate! ¡Lárgate Guerra! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo con esto! ¡Yo puedo con esto! ¡Soy más fuerte que un ángel! ¡Soy más fuerte! ¡Sí! ¡Es que eso es lógico! ¡Eso es lógico! ¡Algo va a ser, eh! ¡Algo malo va a ser este tipo! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Me lo llevo con cuidado! ¡Me va a lanzar piedras! ¡Seguramente! ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Las esquivé las tres! ¡No sé ni cómo! ¡Pero lo logré! ¡Uy! ¡Tranquilo, hombre! ¡Tranquilo, hombre fuerte! ¡Ya! ¡Ya va a lanzar sus navajas! ¡Uy! ¡Estuvo cerca, eh! Lo de la navaja estuvo cerca. ¡Vámonos! 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 ¡Uh! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de...! ¡Yo también puedo, eh! ¡Yo también! ¡Yo también puedo hacer eso! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Y lárgate! ¡No! Tengo que dejar de hacer eso, eh! ¡Si me sigo luciendo así, me voy a morir! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! 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 ¡Cuando se cubre! ¡No me queda más que hacer que... ...que seguirle pegando! ¡Muy bien! ¡Esta es la segunda vez que lo hacemos! ¡Esta es la segunda vez que lo hacemos! ¡Significa que una más! ¡Y está perdido, eh! ¡Una más! ¡Y ya va a estar perdido por completo! ¿Va a lanzar sus piedras otra vez? ¡Sí! ¡Seguramente! ¡Seguramente sus piedras, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Piedra número uno! ¡Piedra número uno! ¡Ven! ¡Ven! ¡Peso! ¡Piedra número dos! ¡Piedra número dos! ¡Piedra número dos! ¡Ven! ¡Piedra número tres! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡Bien! ¡Cállate! ¡No te rías! ¡El único que se puede reír soy yo! ¡Ah, hijo de su madre! ¡Ah, hijo de su madre! ¡Bien! ¡Bien! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Yo le bajo un montón de vida con esto! ¿Y a dónde se fue? ¿A dónde se fue el muy desgraciado? ¡No lo veo! ¡Ahí está! ¡Ah, hijo de su! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ni siquiera le pude pegar! ¡Qué loco! ¡Vamos! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Un picotazo! ¡Eso es todo lo que necesitaba! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se largó el infeliz? ¡Ah, míralo! ¡Me salió por la espalda el muy desgraciado! ¿A dónde va? ¿A dónde va? Se desaparece por todas partes. ¡Ay, hijo de su! ¡Nada! ¡Nada, eh! ¡Nada! ¡No me atinó! ¡Vamos, vamos! ¡Al tiro, al tiro, al tiro! ¡Está a mi izquierda! ¡Está a mi izquierda! ¡Eso! ¡Lo esquivé! ¡Lo esquivé! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Esta es la tercera! ¡Esta es la tercera! ¡Y podría ser la última! Porque se puso más violento. Bueno, pues no. No estuvo tan cansado. Pero le rompí la espada, le corté la cabeza y lo maté. Me has enseñado algo, Abaddon. A veces debemos hacer a un lado nuestras obligaciones y hacer lo que tenemos que hacer. No voy a matarte porque sea mi deber. ¡Uriel! ¡Uriel! ¡Le arrancó las alas de Ícaro! ¡Uriel! ¡Uriel! ¿Quién no estaba muerta? ¡Recoge lo que has sembrado, traidor! ¡Ya! ¿Lo maté? ¡Ahí está el sello! ¡Ahí está el séptimo sello que nunca se rompió! ¡Guerra! ¡Debías saber que este viaje era solo de ida! ¿El consejo? Sabían que tu preciado honor te impediría ser el verdugo. Hagaste los platos rotos. Sabían que matarías a todo el que estuviera involucrado con tal de limpiar tu nombre. Y lo hiciste. ¡No! ¡Qué desgraciado! ¡Ah! ¡Aquicia, zorra! También tengo algo para ti. ¿Y todavía le dices zorra? ¡Me quedaré con esto! Si se rompiera, podrías tener ideas. Como la de no volver a tu jaula. ¡Ja, ja, ja! Es una pena de verdad. Tenías la libertad en la palma de tu mano y la has perdido. ¡Uriel, mátalo! ¿Qué te hace tanta gracia? Ni siquiera te reirías en tu propio funeral. Pues es que yo ya sabía eso. ¡De ti! ¡Ah! Nex Sacramentum. El juramento de muerte está completo. ¡Tómala! ¿Ella me mató? O sea, ¿se cambió toda la historia por completo? ¡Zorra guardiana! ¿Qué has hecho? Ya rompió el sello. Yo me morí, pero al mismo tiempo revivo. Porque se rompió el sello, ¿no? Te voy a sacar las tripas por la uriola. No, no, no. Tranquilo, ¿eh? No se te ocurra siquiera. Sigue levantándote. Te volveré a matar. No, ni se te ocurra. Este es el momento que estaba esperando. ¿Enfrentarte al consejo? ¿Enfrentarte a todos? Toma. Nunca podrás escapar. ¿Me oyes? ¡Nunca! No. Te olvides de quién lleva el mando. Ya, te moriste. Ya, ¿para qué le haces al Mickey? Deja de estar hablando. No lo he olvidado. ¡Oh! Vi nada más qué manotas tiene. No sabías. Sabías lo que iba a pasar. Lo que iba a hacer. Por eso me perdonaste. No. ¿Entonces por qué? Porque no quería que el último olor que le quedaba al cielo muriera con su campeón. Oh, míralo. Es un cumplido para el ángel. Las deudas se saldaron. La causa a la que me debo puede que me obligue a alzar mi espada contra ti. Si ese día llega, no dudaré. No le haces. Te buscaremos. La ciudad blanca de seguro. El consejo. Y habrá otros. ¿Prefieres hacer la guerra solo? No solo. Pero... Solo no. Y ahí es donde bajan los otros tres jinetes del apocalipsis. Está buenísimo este final, ¿eh? Está buenísimo ese final porque en Darksiders 2 juegas con muerte que es uno de sus hermanos, otro de los cuatro jinetes. Pero, o sea, esto lo que te da a entender es que bajan los otros tres jinetes bajan los otros tres jinetes pero bajan en lugares distintos, ¿no? O sea, cada quien baja por su parte y en el Darksiders 2 pues estás viendo la historia de... de muerte. ¿Qué es lo que muerte hizo para salvar a su hermano Guerra? Y supongo que en el Darksiders 3 no sé, verás la historia de otro o la historia de todos juntos y vas a poder estar cambiando de personaje. No sé. Todo esto está demasiado épico. Créanme que la historia de Darksiders me... A mí... Créanme que me da un poquito de... de dolor que el juego no haya tenido el éxito que se merece porque la verdad la historia que tiene es muy, muy buena. Yo sé que los gráficos no son los mejores. A lo mejor pudieron meterle mejores gráficos pero pues estamos hablando de que era una empresa que iba al borde de la banca rota. THQ ya no... ya no tenía presupuesto para ser un juego demasiado pesado entonces esto fue lo mejor que pudieron conseguir gráficamente pero en modo de juego y en historia para mí es de las mejores historias que puede tener un juego de este tipo. La historia de los cuatro caballos del apocalipsis los cuatro jinetes del apocalipsis para mí es lo mejor que pudieron haber elegido así que bueno señores se ha terminado la serie de Darksiders 1 Warmaster Edition que nos queda por hacer esperar a ver si a Nordic que es quien compró la empresa de THQ y los derechos de Darksiders pues a ver si pronto sacarán el Darksiders 3 esperemos que si lo hagan porque la verdad es un gran juegazo y es una historia que se merece tener más y más secuelas así que hasta aquí vamos a dejar el gameplay y aquí termina la serie muchas gracias a todos los que la estuvieron apoyando con su like con su comentario gracias por compartirla con sus amigos y ya saben que me pueden seguir en las redes sociales de Facebook y Twitter para que se enteren de cosas nuevas que se vayan subiendo al canal yo por el día de hoy me tengo que despedir yo y despedimos la serie de Darksiders con un grande aplauso y nos vemos la próxima señores chao para que se enteren de... Gracias.